Hay un plan que Dios tiene ahí Guardado para mí En algún lugar Yo sé que el Señor A mí me lo dará Pues yo confiado voy Sé que Él conmigo va Yo sé que Él conmigo va Y un plan que tiene guardado ahí Yo sé que Él me lo dará Y hoy yo lo iré a tomar Ese plan yo lo voy a tomar Yo cantaré al Señor con todo el corazón Y voy a pronunciar el nombre de Jesús Por toda la nación te seguiré Señor Yo sé que Él conmigo va Y un plan que tiene guardado ahí Yo sé que Él me lo dará Y hoy yo lo iré a tomar Yo sé que Él me lo dará Yo sé que él conmigo va a juntar Tiene el guardado ahí Yo sé que él me lo dará Y hoy yo lo iré a tomar Yo sé que él conmigo va a juntar Tiene el guardado ahí Yo sé que él me lo dará Y hoy yo lo iré a tomar Yo sé que él me lo dará